Hola, hola, aquí estamos haciéndoles otro nuevo video. Estamos limpiando, miren, la flor del ayote. Esto se le quita, miren. Esto es lo que lleva aquí, ve. Esto. Esto se le quita y esto después lo vamos a lavar. Miren. Esto se le quita, ve. Y esto se abre y después, miren, que tenga cuidado, que tenga cuidado cuando vaya a abrir eso, porque puede ver una sorpresa. Puede ver un gusano adentro. Entonces, por eso es que la limpiamos, porque puede ver un gusano o una avispa. Y entonces nos vamos a hacer pupusas de gusano. Entonces, usted comparta, suscríbase y denle like a los videos de Alocatracho. Toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones. Y puede hacer usted primero en ver nuestros videos que subimos día a día, miren. Miren la flor que trae adentro, la voy a enseñar, miren. Trae otra flor. Esto se mira bastante, pero en realidad eso se hace bien poquito. Y eso lo vamos a colimentar, ¿verdad? Lo vamos a preparar para... Lo vamos a triturar, lo vamos a deshacer. Miren. Nosotros le decimos flor de ayote, otra gente le dice, a otras personas le dicen flor de calabacita, flor de calabaza. Pero es lo mismo. Entonces Angie dice que va a comer pupusas de flor de ayote. Vamos a ver si es cierto. Entonces aquí estamos limpiando nuestra flor de ayote. Mira qué bonito, qué bonito se siente andar cortando uno sus comiditas de su propio huerto, de su propia casa. Se siente bien bonito porque vamos a... a comernos de los frutos de nuestro patio, de nuestro... de nuestro... huerto. Bueno, entonces vamos a terminar de... de hacer esto. Bueno, miren. Aquí ya tenemos nuestra flor de ayote. Ya la deshicimos. Ya tenemos nuestras manos lavaditas y pues hay que exprimirlo, miren. Porque esa agua es lo que despide la flor de ayote. Y si usted no le... no le... saca esa agua, le va a quedar bien agua lotosa, le va a salir demasiado agua a la pupusita de la... o sea, a la tortilla porque la pupusa pues la vamos a hacer con masa. Con maseca. Entonces se le va a salir esa agua y no va a quedar muy bien. entonces esta agua se elevó también. La agua que despide la flor. Esa es la pura agua que despide la flor de la ayote. Entonces se vuelve a poner acá, miren. Y la vamos a condimentar con un poquito de especia. con un poquito de consomé, miren. Y un poquitito de sal. Un poquito, no mucho. Usted sabe que la sal es la que le da el gusto a todo. Bueno, miren. Entonces aquí tenemos un poquito de tomate y un tomatito y un poquito de cebolla y chile. Entonces así lo vamos a condimentar y pues ya vamos a ir a preparar la masa entonces esto lo vamos a revolver. Miren. Esto lo vamos a cocinar, esto sí lo vamos a dejar. Sí, lo vamos a poner a la a la pupusa. Bueno, aquí estamos ya de regreso preparando nuestra ya tenemos nuestra masa, miren. Ya la amasamos. Ya la tenemos lista para hacer nuestras tortitas para la pupusa. Entonces, miren, aquí estamos preparando nuestra masita ya la tortita para hacer nuestra pupusa, miren. Entonces, le hace un huequito así, miren, pone su manito así y le hace un hueco. Así, miren. Y ahí va a echar su preparado. Este es el preparado de de la flor de ayote. Entonces, miren, ya la preparamos así. Hacemos la tortillita, la pupusita. Ya tenemos listo nuestro comal. vamos a limpiarlo ya. Ya lo tenemos listo. Entonces, aquí tenemos otro, pero ya vamos a limpiar el comal. Ya le vamos a mostrar. Estamos limpiando nuestro comal. Ya le vamos a mostrar, por favor, porque no lo tenemos listo, pero vamos a pasarle un trapito. Entonces, ¿señan aquí el comal? Aquí tenemos nuestro comal, miren. Vamos a ver, vamos a pasarle ahora una servilleta. ¿Pasale esa servilleta? Ahí están abajo. Servilleta de él, ¿ves? Para pasarle para que no vaya a salir negra la la pupusa. Vamos a ver. Bueno, vamos a echar esta que tenemos aquí. Vamos a ver. Y pues aquí tenemos otra. Aquí ya estamos haciendo la tortillita para la pupusa, miren. Así. Se le echa el preparado que tiene listo ya que es el de el de flor de ayote. Entonces, miren, te le da vuelta y empieza a hacer otra tortillita, miren. Si la quiere gordita, pues la deja más gordita, miren. Ponemos otra. Vamos a ver cómo la salen. Y pues ya la salimos ahí cocinando. Vamos a preparar otra. Miren. Miren. Aquí ya es el huequito. Entonces, miren, la aprieta así para que salga el poquito de masa que le sobra lo pone ahí. Vamos a darle vuelta a esta. Vamos a ver cómo nos sale. Miren. Vamos a ver esta. Miren qué rica se ve. Se ve una buena, ¿verdad? Deliciosa. Oye, miren. Estas son las pupusas de flor de ayote. Vamos a poner la otra. Ya vamos a dejar. Tiene que agarrar suficiente masa porque usted sabe que le tiene que quitar. Primero echa la tortillita y después hace el hueco, ¿no? Sí, con su mano, el hueco ahí. Si le da bien y le quieres ir así, lo hace así. Bueno, vamos a darle vuelta a las otras porque no podemos que ya nos quema. Entonces, miren, la aprieta y ya le quita. Bueno, vamos a echar esta otra. Quiero muchas veces. Bueno, ya vamos a volver, ¿verdad? Bueno, ya estamos por terminar con nuestras pupusas de ayote, de flor de ayote. Quiero decir, es que a uno siempre se le va, ¿verdad? Con eso del ayote y es la flor de ayote. Entonces, miren, ya están y pues ya la vamos a a poner en el plato y ya la vamos a partir para que ustedes vean, ¿verdad? Miren, la vamos a sacar. Esta tiene más, todavía le falta un poquito, pero está rica. Le falta un poquito, vamos a dejarla ahí que termine. Pero sí, ya están nuestras nuestras pupusas, aquí tenemos unas, miren, ya partimos una y también ya la empezamos a comer, nuestras pupusas de flor de ayote y pues, este, está muy deliciosa, yo ya las probé, miren, miren lo que lleva adentro, miren, es, la flor de ayote, el tomate, la cebollita y pues, los condimentos que le eché. Pues entonces, vamos a probarla. Están riquísimas. Ya les voy a enseñar con un, un curtido que tenemos por ahí. Ya les vamos a enseñar, ¿verdad? Con un curtido que tenemos ahí, por ahí, que las vamos a comer con eso, las comemos todas las pupusas, ya pueden ser de quesillo con chicharrón o revuelta y pues, estas son de flor de ayote y son muy ricas, prueben en hacerlas, no desperdicien nada, como dijo la viejita, cuando no hay lomo es todo cómodo, entonces vamos a cortarnos al monte a ver qué sacamos, siempre y cuando sea algo comestible, ¿verdad? Bueno, miren, aquí tenemos un curtido, le vamos a echar a nuestras pupusas, tenemos un curtido de cebolla con pepino sabroso, así lo vamos a disfrutar, ¿verdad? Ahí tienes jalapeño, miren, pues muy rico, ¿verdad? Vamos a comer estas pupusas de flor de ayote, miren, bueno, miren, que rico, muy sabrosas, se ven apetitosas, entonces miren, hasta un próximo video, y bendiciones, miren, miren,